Este es un 2013 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.